Muy bien, Charmander para Ash y Squirtle para Gary, excelente lección chicos. Oye Gary, salgamos afuera y llegamos que estos monstruos se maten como en el anime. Jeje, claro. Bueno, hablamos abuelo. Bien, acabemos con esto. Profesor Oak se aproximó a Bulbasur. Profesor Oak usó inyección letal. Es super efectivo. Bulbasur intentó pedir piedad pero solo pudo balbucear. Profesor Oak usó silenciar. Bulbasur se debilitó. Y también se murió. Cada año miles de Pokémon iniciales se quedan sin entrenador y son sacrificados. Juntos podemos romper este ciclo. Captúralos a todos. Captúralos por su bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!